¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Gizmo Y bueno, pues en esta ocasión les voy a traer un capítulo de Monster Park o Pokémon Remake, como lo quieran llamar En el cual vamos a tratar de capturar a Zapdos Digo, vamos a tratar de capturar porque quién sabe si pueda Así es que bueno, como pueden ver soy nivel 36 y voy en la ruta Creo que es ruta 8, sí, ruta 8 Y Zapdos se captura hasta aquí ¿Qué pasa? Sacaron una promoción, vamos aquí a eventos Vamos a... ¿Dónde era? Creo que era... No, aquí no Aquí, en Legend Exchange Había una promoción que era creo que de... Ah, bueno, ahí dice 680 gemas o cristales Y te daban un contrato, ¿vale? Para capturar a Zapdos en el Safari Así es que vamos a ver, vamos a ver qué tal Vamos a ver primero si llevamos Pokeball Déjame, primero abrir esta Ah, vale, bueno Un Advancer Y 10 Bulger Vamos a prepararnos porque va a estar difícil Va a estar muy, muy, muy difícil capturarlo A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Yo creo que le voy a poner a Snorlax Eh, déjame ver lo de las vallas Cómo va esto de las vallas Este es para curar la parálisis Este es para curar el... Lo quemado Y este es para Toison Ok Le voy a dar una Miracle... Miracle Chain Eh, buena está Vale Eh, para curar cualquier problema de estado Y... Y creo que ya Vale Vamos a checar las Pokeballs Vamos primero aquí Porque creo que va a estar al nivel 36 Así es que... Wing Attack Ah, vale, lo aprendí Este tío Ah Voy a quitar Es que San Attack Me podría venir bien Voy a quitar Ghost De todos modos Bueno, no se lo pueda volver a enseñar Pero bueno Vamos a retirar Ghost Ghost Vale Creo que va a estar al nivel 36 Así es que... Ah Puede ser bastante complicadito Eh... Vamos a ver lo de las... Pokeballs Cómo tenemos de Pokeballs 122 y 104 Vale Creo que vamos bien Vamos allá Vamos al Safari Y entramos Y... Aquí tenemos el... Zap 2 Contract Así es que vamos a usarlo Vamos para allá A ver que... Que tal nos va Y ahí lo tenemos Nuestros Zap 2 Ay, que miedo me da Nivel 36 Tío Uff A ver Creo que no fue La mejor idea Eh... Vamos a usar Defense Girl Underway Vale Creo que Zap 2 Es especial Vamos a seguir subiendo ¿No? Te pedo Le pegamos un tackle A ver ¿Cuánto le quitamos? Uff Uff Bastantito, eh Otro tackle Eh, no lo mates Bien, bien, bien Eh... Voy a cambiar Voy a cambiar A... Esisor Espero que no me lo mate A ver Tampoco Esisor Tampoco es que esté Tocho Así es que bueno Uh, 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 uh La turra La turra Me lo va a matar Me lo va a matar Vale No, no, no Vale, se subió la velocidad Por 4 No está mal No está mal Paralizado Vale 70 de vida Vamos para allá Ahora sí nos lo mata Y metemos Voy a meter Voy a meter el Norlax Que aguante lo más que pueda Y vamos a empezar a... No, joder Qué coño hice Mmm Lo debí de haber dormido Vamos a empezar a tirar Pokeballs Ya saben Son 2 Great Walls Y... Eh... Una Ultra Ball Evidentemente No se va a quedar A la primera Ahora Vamos para allá No estaría mal Tampoco Dormirle Vamos a ver Ya tiene la velocidad Este... Más 6 Ah, si es que... Bueno, vamos a tardar Un poquito en capturarlo Vamos para allá Vamos a tardar En capturarle Vamos a tardar Un poquito en capturarle Me da un poco de miedo O sea Vale, vamos a seguir tirándole Y bueno, para que no salga Tan tan largo el video Eh... Voy a pausarlo Y luego continuamos ¿Vale? Ya cuando lo vaya a atrapar Así es que... Hasta el rato Una hora más tarde Dos horas más tarde Tres horas más tarde Y bueno, Raza Como pueden ver Todavía sigo tratando De capturarlo Porque no es fácil No es fácil Atrapar un Zapdos Seguimos con la misma técnica Eh... Dos Grey Balls Y una Ultra Ball Y ya está A ver hasta Hasta que ahora se captura Yo espero que no tarde mucho Vamos a tirarle Otra Grey Ball Le tiramos la Ultra Ball Y curamos a Snorlax Aquí me voy a tirar Todos los Los Sodapop Porque... Uh, 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 uh Vamos a curarle Vamos a curarle Sodapop Vale, va Y tiramos la Ultra Ball A ver que sale Venga, coño Nos atrapa Vale Pues seguimos con la misma Dos y una Dos y una Dos y una Se tiene que capturar En algún puto momento Bueno, yo espero Yo espero, ¿verdad? Tiramos otra Grey Ball Lo bueno es que este ya está Al nivel 36 Y ya no está Bueno Para subirlo de nivel Va a ser un puto problema Tiramos la Ultra Ball Y si no se captura Hacemos otro corte Nada Hacemos otro corte Y ahorita volvemos razón El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Bueno, aquí seguimos tratando De capturar A Zapdos Pero No se deja No se deja El maldito Esto va a llevar como 15 minutos Algo así Esto va a llevar como 15 minutos Algo por el estilo Vamos a seguirle tirando Tocaba una Ultra Así que Para que se capture Ahí está Zapdos Que guapo Y ahí lo tenemos Zapdos nivel 36 Y necesita 240 mil 130 De experiencia Para subir Así es que bueno Ya lo tenemos a Zapdos Snorlax ahí Con su carita De De enojado Y bueno Vamos a tirar El Middle Porque Bueno Lo que sea Lo voy a atrapar Para festejar La captura De un Zapdos Que lo vamos a cambiar Por Pidgeot Porque la verdad No me interesa No me interesa Este Pidgeot O sea Entre Pidgeot Y Zapdos Uh Uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios 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 Oh Oh Esto Pues está difícil Me va a matar Es que lo estoy viendo Me va a matar Me lo va a matar Vale Nada más golpeo Creo que dos Dos veces Eh Otra tanda de púas Bueno El chiste es que ya tenemos Oh El chiste es que ya tenemos Vamos a Zapdos Lo cual Me gusta muchísimo Sleepwater Lo dormimos Ah no No es cierto Ah no Por el graf Es cierto Joder Vale Es tipo 20 O día con 3 Greybull Que tendría que quedar Valiendo madre Es el nivel Tendría que quedar Con 3 Greybull Oh Que pega 5 Tío Dos No va a quedar Oh si Bueno Ahí está Y ahorita vamos a mostrar A nuestros Zapdos Singout Singout Y cerramos Vamos aquí Y aquí tenemos A nuestros Zapdos Yeah Que lo vamos a utilizar De hecho Vamos a quitarlo De una vez A Pidgeot Y vamos a poder A nuestros Queridos Zapdos Pudding Bag Y ahí lo tenemos Lo vamos a mejorar Como de que no Como de que no Así es que nada Rosal Yo me despido Seguimos Bye 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 Gracias.